Bueno, aquí está Rosita, aquí está Rosita bailando, aquí con Cocorrico, están los dos aquí, haciendo el show, pues luego la vamos a llevar a comer a Rosita, va. Ahí está Rosita, está Rosita haciendo el show, pues de parte de la señora Magdalena Rodríguez va a ir a comer usted. Miren cómo baila Rosita, es un crack. Y está también aquí Cocorrico con nosotros. ¿Para qué está bailando? ¿Está bailando? ¿Depongo que puedo verlo yo? ¿Depongo que puedo verlo? ¿Depongo que puedo verlo? ¿Depongo que puedo verlo? Y quizás sueña con el Cocorrico, aquí estamos, andamos la ventecita que usted me regaló también. Gracias, Dios la bendiga, amén. Ahí la anda, la ve. Sí, quedando. ¿Sabes que sigue vendiendo usted? Sí, yo sigo vendiendo. ¿Está bueno? Sí, vaya. Vaya pues, vaya Rosita. ¿Va a ustedes? Entonces mire Rosita, la señora Magdalena Rodríguez. Vaya. Bueno. Muchas gracias. Vámonos, Rosita. Pues, Rosita, dígame, ¿qué va a comer ahora? ¿Ahora va a comer carnita? ¿Va a comer... Lo que usted quiera comer, Rosita? Ahí usted decide. Acuérdese que la señora Magdalena, su madrina, la apoya. La apoya y la quiere mucho la señora Magdalena a usted. Le tiene un gran aprecio. Bueno, Rosita, también le quiero decir, Rosita. Ahora, ahorita hay un cuarto desocupado. ¿Lo quiere usted? Se lo va a pagar la señora Magdalena Rodríguez. Ya me avisaron que hay un cuarto desocupado. Ya lo tengo, el cuarto. Lo que pasa es que es solo... Entonces ya está Rosita aquí. Ya comiéndose sus alimentos. Gracias a la señora Magdalena. Rodríguez. Pues es ella la que le está ayudando. Rosita. Pero también resulta que Rosita quiere... Me ha pedido un dólar aparte de la comida. Así que se la voy a dar. Aquí está el dólar, Rosita. Gracias. Rosita, ella pide poco, ¿verdad? Para economizar. Entonces... Gracias, señora Magdalena Rodríguez por esta bendición. Bueno, Rosita, coma. Tranquila, oiga. Bueno, Rosita, bueno, ya está bien, Rosita, bueno, ahí está Rosita, ya. Como le explicamos, todo esto lo hacemos para que los escritores vean que sí, de verdad, se les da los alimentos a las personas de las que ellos dicen, que se les dé. Como bien es cierto que no es bueno, como dicen, enfocar los alimentos, pero en este caso es para llevar un control de lo que se va invirtiendo. Porque si no se hace, ¿cómo va a saber el suscriptor si uno le está dando los alimentos a los indigentes? No lo van a saber, ¿verdad? Y fácil es decir, miren, querido suscriptor, yo ya le di... Y no, o sea, y no hay una prueba, ¿verdad? Entonces, esto es una prueba. Ahí está Rosita, tranquila. Y normalmente Rosita siempre me pide un dólar, normalmente un dólar aparte de los alimentos. En total hemos invertido ahora este día 2.50 con todo y la gaseosa, más un dólar 3.50. Esto es para control, como explicamos, control de gastos. Y así sucesivamente, pues, invitamos también a todas aquellas personas que tengan el deseo y tengan también la solvencia económica de poder invitar a otras personas. ¿Verdad? O sea, a otros indigentes, al menos darles, aunque sea una vez, una vez al día. Al menos una vez al día, porque la gente aquí lo más que logra comer es una vez al día, ¿entienden? Porque de lo contrario, tres veces diarias sería, obviamente, demasiado gasto, serían casi 10 dólares diarios. Serían unos 300 dólares al mes. Pero, como también hay otro detalle, que ellos a veces no se encuentran, hay veces hay que andarlos buscando. A veces a Rosita le digo yo, espérenme solo unos cinco minutos, porque a veces yo estoy ocupado, ¿verdad? Digamos, tal vez estoy haciendo un video y le digo, Rosita, espérenme. Pero de repente Rosita se me escapa. Entonces, está bien, ¿verdad? Una vez, una vez al día. Y hay ocasiones donde a otras personas los han invitado y están llenos. Entonces, no se les da de comer porque ese día alguien ha venido, algún suscriptor o algún bailarín o algún youtuber o una persona particular y les ha hecho la invitación y se encuentran llenos en el momento que uno los quiere llevar a comer. O sea, no todo el tiempo, no todo el tiempo. Pero sí, créanme que es de una gran ayuda para Rosita, la ayuda que le está brindando la señora Magdalena Rodríguez. Pues, Rosita es una mujer que realmente no puede trabajar. La vez pasada se le puso un negocio y... Bueno, yo no vi que funcionara el negocio. Se le compró fósforos para que ella vendiera. Pero al final yo no vi nada. Sinceramente, no vi nada. Entonces, el negocio como que se ve como que no funciona. Entonces, lo mejor quizás es darles para que ellos coman. Y si se les da el dinero, pues, también, ¿verdad? La señora Magdalena hoy en esta vez me dijo que le entregara 20 dólares. Ahora, ellos sabrán, ¿verdad?, cómo utilizan el dinero. Es bonito, pues, que tengan su dinerito en la bolsa. Es bonito porque tal vez tienen algo que ellos quieren comprar y no tienen el dinero, y lo compran. Pero, pero sí, ya, 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 como se llama, ya, Rosita, ya, solo ya sabe, solo ya saben que utilizó los 20 dólares. Y que le cayeron bien al, en el momento preciso. Entonces, gracias, queridos suscriptores. Sigan apoyando, den like, que hagan comentarios para que este tipo de actividades, este tipo de obras, se sigan realizando. Gracias, Ido. Gracias. Gracias.